hola queridos suscriptores bienvenidos a tele farándula luego de que geraldine bazán salió en defensa de gabriel soto tras críticas en las que lo llamaban mal padre el actor reveló que estará a cargo de sus hijas gabriel soto compartió con la pensa que cuidará a sus hijas de tiempo completo debido a que geraldine tiene un compromiso laboral al parecer la relación entre gabriel soto y geraldine bazán es buena por el bienestar de sus hijas pues el actor señaló que debido a que su ex se encuentra grabando una película se las dejó encargadas por unos días gabriel soto refirió que se siente feliz de estar con ellas y compartió que hay veces que no tiene con quién encargarlas cuando sale a trabajar por lo que se las lleva con él y las pequeñas se sienten encantadas gabriel soto aseguró que su prioridad y la geraldina bazán son sus hijas por lo que la comunicación entre ellos es clara y constante pues desean que sean felices sin duda algo que llamó la atención es si en este tiempo gabriel soto aprovechará para convivir con sus hijas y su nueva pareja irina va eva se sabe que uno de los motivos por los que geraldine bazán exhibió que gabriel soto la engañó con irina va eva fue a que intentó proteger a sus hijas pues señaló que la nueva pareja de su ex trató de hacerle daño emocional cuando tenía un romance en secreto con el actor gabriel soto fue cuestionado sobre convivir con sus hijas e irina va eva pero se negó a dar detalles pues comentó que es una situación que se maneja en privado y que todo será a su tiempo finalmente gabriel soto confesó que por el momento no busca tener más hijos déjanos tu comentario y suscríbete para que estés al día con todas las noticias de la farándula